Tengo siete homers, una arriba de la otra Pero me falta tu boca, esa que a mí me provoca Tengo ocho millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara te he entregado tus calzones Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas Tengo una vez nunca, pero no eres mi ruca Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos Y tus labios tan carnos, me resultan deliciosos Llegó tu compa Ezequiel, vámonos El machiwi Saca el perico compa, artesanal de culiagán Tengo siete homers, una arriba de la otra Pero me falta su boca, esa que a mí me provoca Tengo ocho millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara, te he entregado tus calzones Tengo lanzallamas, pero tú ya no me llamas Tengo una bazooka, pero no eres mi ruca Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos El chico enamorado Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos El chico enamorado Vamos a culiar, mija ¡Ay! Me pela la verga a todos Llegó tu compa, Ezequiel Vámonos, el machiwi Saca el perico, compa Artesanal de Juliagán Tengo siete homers Una arriba de la otra Pero me falta su boca Esa que a mí me provoca Tengo ocho millones Solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara Te he entregado tus calzones Tengo un lanzallamas Pero tú ya no me llamas Tengo una bazooka Pero no eres mi ruca Ando periqueado Soy un chico enamorado De tu culito perado Y tu busto arremangado Ando bien loco Es que a mí me gusta el poco Y tus labios Y tus labios Tan carnosos Me resultan Deliciosos Yo soy un chico enamorado Ando periqueado, soy un chico enamorado Tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mi me gusta el poco Y tus labios tan carnosos me resultan deliciosos Chico enamorado ¡Vamos a culiar, mija! ¡Ay! Me pela la verga a todos Llegó tu compa Ezequiel ¡Vámonos, el machiwi! ¡Saca el perico, compa! Artesanal de Culiacán Tengo siete homers, una arriba de la otra Pero me falta su boca, esa que a mi me provoca Tengo ocho millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara, te he entregado tus calzones